Estamos en un video para el canal Voy a jugar con Dragotech Váyanse a su canal Y busquen en Youtube Dragotech Arqueano Y suscríbanse a su canal Porque está muy pobre Porque está muy pobre Si, y él también Está grabando y hace que vayanse a su canal ¿Cuál es tu nombre Youtube? Inferjurgen Ahí está su nombre Ya, y ahora vamos Pero sal de aquí pues Ahora vamos a Vamos a jugar una partida No, pero métete una partida wey Apúrate No se puede Solo el juego Ya, pero juguemos una partida Cambia Supervivencia en dúos Que no puedo Bueno, vamos a jugar dúo Bien, todo listo Todo listo Ahora vamos a jugar Brawl Stars Ah, y para que sepan Ahora estoy grabando en una tablet Y tengo una nueva consolita Y tengo una consolita como ven aquí Wey, una Nintendo Pero saqué la fuente de la noche Y se borren Bueno, vamos a empezar Con el tío Corre, corre, corre Mátate Mátate, men Múrete Tengo muy mala puntería Porque esto va al aire No Ven para acá Que me muero Oh, y el rival también Tiene un primo El primo El primo feo Mi primo Balitas, balitas Dispara, dispara, dispara Fuego, abran fuego Abrir, abran Abrirán fuego No, me golpean, me golpean No, morí Ok, mejor retirada Retirada Aquí resucita Mi amigo Vuelvo en seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pim Llegué Oh, muérete Pum, pum, pum Me mataron otra vez Es que hice una masacre Oye, oye, ¿y ese humo? ¿Y ese humo? Es gas Es gas mortal Las venenos Gas mortal Venenoso Ah Por algo aparece calavera Ah Me asusté Es como Oh, te voy a matar, wey Me asusté Ok, hay que sobrevivir Por algo, wey, se sobrevive No, chuta, me asusté, wey Me maté otra vez ¿Ganamos? ¡Vamos! Segundo puesto Ah, bueno Creí que habíamos ganado el primer puesto Yo creo que no Oh, subí el rango Subí el rango Subí el rango a Barley Bueno, salí ¿Volver a jugar? Ok Una caja Yo también A ver, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? 50 de oro 13 monedas Barley Por favor No, casi Nita ¿Y tres gemas? Mi primera tres gemas de todo el juego Tengo Tengo a Colt Tengo a Colt Tengo a Colt Vamos Ya lo sé, wey A ver, dime con Púmpale Dime, compañero Uso ¿Uso a Colt? Para que seamos el dúo de los Colts No, yo quiero ocupar a Colt Bueno, ya Seamos el dúo de los Colts Todo listo para el dúo de los Colts Ok No, podemos usar a dos Colts O sea, yo usaré a Bullts A lo mejor usaré al Primo ¿Y por qué no lo mejoráis? Lo podéis mejorar No es cierto, mentira No se puede mejorar ¿Dú? ¿Supervivencia? Listo Ok, ya ¡Yeah! ¡Vamos! 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 Que sepan que No me cargues Ya hay tí ya te cargó Que sepan que Germán Garmendia El famoso youtuber chileno Me ha inspirado ¡Es muy inmenso! A ver cómo me parece, men ¡No digas eso! ¡Hostia! Bueno, eh ¡Oh! ¡Muérete! ¡Muérete! El famoso youtuber Germán Garmendia Me ha inspirado a ser youtuber ¿En serio? Sí ¡Vamos, wey! ¡Golpea, golpea! ¡Golpea! ¡Golpea! Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Sí Buena, 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 buena Aniquilado Ya llevamos cinco minutos de grabación ¿Qué pasó si rompemos el tacón? Nada Bueno, ya Eh, la Por cierto, esas gemas Como que tengan poder Y energía Y cosas así Ah Creo No estoy seguro Ah, pero tú ya tienes dos ¡Oh! 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 ¡Aquí Alguien! ¡Ya ha aparecido otra vez! Tendré que subir ¡Dios mío! ¡Soy pésimo! ¡Sobrevivir! ¡Ay, me muero! ¡Que me muero! ¡No! Perdimos. ¿Segundo lugar? ¡Segundo lugar! ¡Igual que amor! ¡Igual que antes! ¡Igual que antes! No me interesa. Bueno, suscríbanse al canal. Aprovechando el click. ¡Like y suscríbanse! ¡Like y suscríbanse, por favorcito! El canal de él es clickbait. Y voy a hacer un hack. Listo. A ver, ¿después a cuál obtendré? ¡No lo escuche! ¡No lo escuche! ¡Está loco! Ok, me voy a cambiar de personaje. ¡Barley! ¿Dejamos aquí el video? ¿O hacemos una partida más? Sí, una última partida del video. Ya. ¿Qué haces? Ok, listo. ¡Sálvese quien pueda! ¡Rompame una taza! Yo la voy a romper. Mira. ¡Escucha! ¡Escucha el video! ¡A verás, necesito que no te pierdas de la vida! ¡Tú eres tú! ¡Uy! ¡Pero tú no eres mi jefe! ¡Pero si no nos vamos a favor! ¡No nos vamos a ver! ¡No nos vamos a ver! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Para acá, primo! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Muérete nomás! ¡Me mataron! ¡Quién me ayuda! ¡Golpea! ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Me maté! ¡Me morí! Ok, ya haremos una segunda oportunidad. ¡No, yo no! ¡Otra! ¡Otra! ¡Puento cuatro! ¡Ya! ¡Ahora sí va a ser la última! ¡Volver a jugar! ¡Volver a jugar! ¡Volver a jugar! ¡Epenisa tres! ¡Vamos! ¡Ya llevamos ocho minutos de video! ¡Dios! ¿Por qué siempre pareco atrás tuyo? ¡Muévete! Porque me da la gana... ¡Ahora que se rompe esta cosa! ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Muy buenas! ¡Cuidado! ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Une por tu prima de prima de prima! ¡Por tu vida de prima de prima de prima! ¡Pu, pu! No llego tan lejos Ok, aquí tengo el LucasRD Espérame, compañero ¡Odia, odia, odia! ¡Tomen, tomen, tomen, tomen! ¡Mira qué pensaba! ¡Metralladora! ¡Pum, pum, 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 pum! Aunque no es una metralladora igual ¡Oye, qué campera! ¡Mira yo! ¡Mira! ¡Hay una campera aquí! ¡Campera! ¡Me morí! ¡Ven que es para acá! Me mataron Ok Ok Hasta aquí dejaremos Tercer puesto Hasta aquí dejaremos el video Me suscribanse al canal Y eso Like Like y suscríbanse Y guarden en su archivo de YouTube O no sé Instálense browser para poder jugar conmigo O con mi compañero ¡Sí! Y les vamos a dejar La ID Le dejaré el código en pantalla ahora mismo Y yo también Rangos 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 Esperate, güey ¿Dónde se buscaba? Esa cosa Ok Ahí abajo Aquí Aquí está el nombre del equipo Y se pueden unir Bueno, aquí tengo Aquí dejaré en pantalla Abajo a la izquierda Si lo ven De esta Pero apúntalo así Con esto Ya Y con eso estamos listos Bueno Aquí está el código Para los que se quieran unir Y ser nuestros amigos Espérate La partida comenzó La partida comenzó La partida comenzó Y bueno Nos Ok Nos veremos Nos vemos en el Próximo video Adiós Adiós Adiós